Y llegó el sabor Ya me voy para mi rancho Voy a cantar y me canta Voy a cantar de chiflando Me siento muy feliz Y con mi machete en mano Mi cerro me acompaña Voy cruzando montañas Me voy a trabajar Ya me voy para mi rancho Voy a cantar y me canta Voy cantando y chiflando Me siento muy feliz Y con mi machete en mano Mi cerro me acompaña Voy cruzando montañas Me voy a trabajar Porque yo soy de rancho Y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Porque yo soy de rancho Y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Y el saludo total Para toda mi gente hermosa y trabajadora Aquí en Asunción, Oaxaca Cipriano Martínez Tropical Malvinas Las flores y su aroma, el campo se enverdece y de otro amanece Siempre a Dios yo le agradezco, cada vez que amanezco Porque yo soy de rancho y así yo soy feliz La mañana ya se asoma, las flores y su aroma El campo se enverdece y de otro amanece Siempre a Dios yo le agradezco, cada vez que amanezco Porque yo soy de rancho y así yo soy feliz Porque yo soy de rancho y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho y con orgullo canto Porque yo soy de rancho y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho y con orgullo canto y los huevos regalen su puerta los aplausos los aplausos son para ustedes claro que si ahí se vienen escuchando algo que viene plasmado en nuestro cuarto disco un saludo